En el marco de Meximold 2019, encontramos a Juan de Dios Silva, de la empresa ACAT Mexicana. Nos hablará acerca de lo que estén exhibiendo. ¿Qué nos puedes comentar, Juan de Dios? Hola, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí presentes en la expo, ofreciendo todo lo que refiere a productos para moldes y troqueles. Nosotros somos una empresa que se educa a la industria metal mecánica y abarcamos el área de estampado, pailería y estructuras. Tenemos presencia prácticamente en todo el país. Nuestra matriz está en Monterrey y nosotros tenemos aquí sucursal en Querétaro. Estamos ubicados en el pueblito. Ofrecemos todo lo que refiere a componentes para moldes, para troqueles. Vendemos equipos especializados, maquinaria para los diferentes áreas en las que nos movemos, que es estampado, pailería y estructuras. Esta es la primera ocasión donde nos ponemos aquí en la expo de Querétaro. Sin embargo, pues tenemos presencia en México, en Monterrey, en León, en todas las expos que regularmente se llevan a cabo. ¿Qué tipo de maquinaria? Manejamos todo lo que son, para el área de estampado, todo lo que son prensas, mecánicas, hidráulicas. Manejamos líneas de alimentación, manejamos alimentadores servos, neumáticos, sistemas de lubricación por aspersión, por rodillos, sistemas de cambio rápido para troqueles. Manejamos monitores de tonelaje, celdas de carga, cortinas de seguridad. Todo lo que refiere para prensas, para el área de estampado. En el área de estructuras y pailería, manejamos todo lo que son metaleros, pantógrafos, dobladoras de tubo, cortadoras de tubo. Manejamos sierras de disco, de cinta, sierras de alta producción. Manejamos una amplia gama de maquinaria, de productos. ¿Desarrollan productos a la medida de los clientes? Regularmente todo es de línea, de marca. En el caso de algunas bandas, sí podemos ver cuáles son las necesidades que tienen y podemos buscar qué es lo que podemos ofrecerle, pero de línea prácticamente. ¿Hacia qué tipo de industrias están dirigidos? A la industria automotriz, a la industria electrodoméstica y a todo lo que refiere estructuras, pailería. ¿Deseas agregar algo más? Bueno, nada más agradecerle su apoyo. Los medios de comunicación en estos tiempos son indispensables para llegar a todos nuestros clientes. Y bueno, estamos a sus órdenes. ACAD Mexicana, Matriz en Monterrey y tenemos presencia prácticamente en todo el país donde hay industria. ¿Tu página web? www.acadmexicana.com Muy bien, gracias por tu información. Gracias a ustedes. Muy bien, los invitamos para que nos visiten en Meximol 2019. Gracias. 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 Gracias.